audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 5, texto 59 Yagatkara Nanahem Prakriti Yadharupam Shakti Sansharijatarem Krishnakare Kripam Puesto que la Prakriti es insensible e inerte, no puede en realidad ser la causa del mundo material. Pero Sri Krishna muestra su misericordia al infundir su energía en la naturaleza material insensible e inerte. Texto 60 Krishna Shakti Prakriti Ayagauna Karanam Agni Shakti Lauha Yaiche Karaye Yaranam Traducción Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Así que Prakriti, debido a la energía de Sri Krishna, se convierte en la causa secundaria del mismo modo que el hierro se pone al rojo vivo debido a la energía del fuego. Texto 61 Ataeva Krishna Mula Yagatkara Nam Prakriti Karanam Yaiche Ayagala Estanam Traducción y significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Por lo tanto, Sri Krishna es la causa original de la manifestación cósmica. Prakriti se asemeja a las protuberancias que hay en el cuello de una cabra, de las cuales no se puede obtener leche. Significado La energía externa, compuesta de Pradhana o Prakriti, como parte que provee de ingredientes, y Maya como parte causal, se conoce como Maya Shakti. La naturaleza material inerte no es la causa real de la manifestación material, porque Karanar Navasaji Mahavishnu, la expansión plenaria de Krishna, activa los ingredientes. Es de esta manera como la naturaleza material tiene el poder de aportar los ingredientes. La analogía que se ha dado, indica que el hierro no tiene poder de calentar ni quemar, pero al entrar en contacto con el fuego, el hierro se pone al rojo vivo, y puede difundir calor y quemar otras personas. La naturaleza material es como el hierro, porque no tiene independencia de acción sin el contacto de Vishnu, que se compara al fuego. El señor Vishnu activa la naturaleza material por el poder de su mirada, y entonces la naturaleza material, como el hierro, se vuelve un agente que provee de materiales, lo mismo que el hierro al rojo vivo, se vuelve un agente abrasador. La naturaleza material no puede ser un agente que aporte independientemente los ingredientes materiales. Esto es explicado más claramente por Sri Kapiladeva, una encarnación de Dios, en el Srimad Bhagavatam 3.28.40. Aunque el humo, la madera encendida y las chispas se consideran todos juntos como componentes del fuego, la madera encendida es, sin embargo, diferente al fuego, y el humo es diferente de la madera encendida. Los elementos materiales, tierra, agua, fuego, etc., son el humo, las entidades vivientes son las chispas, y la naturaleza material, como pradana, es la madera encendida. Pero todos ellos juntos son recipientes del poder de la suprema personalidad de Dios, y así son capaces de manifestar sus capacidades individuales. En otras palabras, la suprema personalidad de Dios es el origen de toda manifestación. La naturaleza material puede proveer algo solamente cuando es activada por la mirada de la suprema personalidad de Dios. Así como una mujer puede tener un niño tras haber sido fecundada por el semen de un hombre, la naturaleza material puede aportar los elementos materiales después de haberla mirado Mahavishnu. Por tanto, pradana no puede ser independiente de la supervisión de la suprema personalidad de Dios. Esto está confirmado en la Bhagavad Gita 9.10. Prakriti, la energía material total, actúa bajo la supervisión del Señor. La fuente original de los elementos materiales es Krishna. Por tanto, la tentativa de los filósofos ateos Sankhya de considerar la naturaleza material como la fuente de estos elementos, olvidando a Krishna, es inútil, como lo es tratar de sacar leche de las protuberancias de piel que cuelgan del cuello de una cabra, confundiéndolas con las ubres.